Hola, somos Fondipel y queremos enviarle un caluroso saludo a los amigos de Rock'n Wrestling Quienes cumplen 10 años apoyando la música chilena y la lucha libre Y saludar también a Don Cristian Blas y a Don Pepe Quienes son los encargados de mantener esta plataforma de difusión cultural y de entretención A través de su página web rockandwrestling.com Y a través también de su programa ENTE Que cumplan muchos más Les enviamos un abrazo gigante ¡Gracias!